Dos por uno, dos por uno, es a todos o a ninguno A veces soy una fiera, sincera, tranquila, bueno o buena pieza Y otros todo lo contrario con estrafalario Sin conciencia, sin conciencia Dos por uno, dos por uno, amo a todos y a ninguno Dos por uno, dos por uno, inoportuno Dos por uno Piedra, fiebre, incomovible, mueble fino y sensible Lluvia fresca y rocío, estoy con vos y no contigo Dos por uno, dos por uno, amo a todos y a ninguno Dos por uno, dos por uno, oportuno y inoportuno Uno, dos por uno, dos por uno Prometo todo y nada, peleo conmigo mismo Soy seguro, predecible, pero a la vez soy un sismo Tengo verdad y cinismo, sinceridad y mentira Amo a la vida, amo a la vida Amo la muerte y la vida, oro, puro o fake, fantasía Dos por uno, dos por uno, dos por uno Amo a todos y a ninguno Dos por uno, dos por uno, oportuno y inoportuno Dos por uno, dos por uno, los atendo Te comprendo Pero soy dos por uno, aunque te despiste Pero soy dos por uno Amo a todos y a ninguno Amo a todos y a ninguno Dos por uno, dos por uno Oportuno y inoportuno, dos por uno Amo a todos y a ninguno Gracias por ver el video.